Hola, nuevamente bienvenidos al programa del Consejo Municipal de Cultura. Hoy tenemos a una invitada muy especial, es la artista Ana María Gutiérrez del Colectivo Cromático. Ana María, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy queremos que nos cuentes en qué consiste el colectivo, cómo nace, contanos a ver qué es todo ese y enseguida vamos viendo todas esas maravillas que está haciendo este colectivo. Bueno, el colectivo Cromático nace como una necesidad de unirnos entre artistas plásticos. A propósito, pues se llama Cromático porque la palabra Cromático se puede ver en las artes plásticas, ver en la música, ver en mucho tipo de artes. Entonces, empezamos este proyecto a partir de la revista Cromático. Esta revista nace en el 2020 como una necesidad de buscar espacios de participación, de visibilizar las obras de los artistas emergentes de Envigado y de Medellín y de Colombia, porque también tenemos personas que son de diferentes departamentos del país. Entonces, empieza como esa necesidad de unirnos, de buscar esa unión que nos puede hacer un poco más fuertes, de también empezar a buscar necesidades que son como, por ejemplo, que hayan más convocatorias para los artistas plásticos y eso se logra con Unión. Entonces, propongo el colectivo Cromático ya en base a la revista Cromático que tuvo seis ediciones con más de 60 artistas y a esos mismos artistas les propongo, bueno, unámonos, unámonos para poder crear juntos, para poder buscar más oportunidades en Unión. Entonces, ya llevamos más de dos años en esta unión entre artistas plásticos, hemos creado exposiciones colectivas, más de seis o más, no recuerdo cuántas en este momento, pero llevamos varias exposiciones, llevamos seis ediciones de la revista, tenemos una obra colectiva que es una falda muy especial creada por diez artistas del colectivo y pues esperamos seguir moviéndonos en Unión. Bueno, qué bien Ana María, escuchándote, me surgen, se me abre como un mundo de preguntas y una cantidad de inquietudes. Bueno, me dices que desde 2020, entonces 20, ya estamos finalizando 23, o sea que ya vamos para tres años, ¿quién hace primero? ¿El colectivo, la revista? La revista. La revista tiene cuatro ediciones de artistas y otras ediciones que muestro como la investigación que yo hago. Entonces, la primera edición fue sobre el patrimonio fotográfico de Medellín, entonces buscaba como mostrar qué lugares hay ese archivo fotográfico en museos, en la biblioteca piloto, donde podemos acceder a todo ese material tan importante. Después empezamos con artistas, en ese momento estábamos en pandemia, entonces no teníamos dónde mostrar obras, no habían salas de exposiciones abiertas, entonces hicimos estas ediciones. También hice una que es muy especial, que da como pie a ese enfoque de género que se llamó Mujeres y muestro en la historia del arte todas esas mujeres que empezaron a hablar de temas de género, de violencia, de menstruación, de todos esos temas. Y después, ya con salas abiertas, empezando de a poco a volver a mostrar obra, tuvimos una muestra en el Palacio de Bellas Artes que se llamaba Las Hojas del Viento, en el que hacíamos un homenaje a una compañera de la universidad que lamentablemente se suicidó y queríamos entre todos unirnos por ella, o sea, compartir, ser solidarios con esa muerte y visibilizar qué está pasando, o sea, cómo se está tratando la salud mental y la hicimos en unión con Bellas Artes, que es mi universidad. Y esa exposición nos da como pie, como ay guau, podemos hacer exposiciones, podemos empezar a movernos. Y luego fuimos a una casa cultural de Laureles, se llama Tinto de Verano, y esa sala, esa casa cultural nos dio tres espacios, tuvimos tres exposiciones, en cada exposición tuvimos 30 artistas. Entonces, fueron muchos artistas que pasaron ni salían, ni pasaban, y empezamos a tener más conexiones. Una de esas artistas fue contactada por un galerista. Entonces, ahí se empieza a cumplir la función de cromático, de visibilizar, de impulsar a los artistas emergentes, porque una de las grandes inquietudes de cromático es que muchas salas de exposiciones, los museos, las galerías importantes, están habitadas por personas que tienen una larga trayectoria, que está muy bien. Pero nosotros, como artistas emergentes, también necesitamos empezar a movernos, a visibilizarnos. Y a partir de eso, yo me gané una primera convocatoria en la Consecretaría de Cultura de Medellín, y podemos hacer la primera muestra de arte feminista con cromático. Bueno, entre más hablamos, más interesante y más me emociono. Bueno, ¿cuál es el formato de la revista? ¿Es digital, es física, es… porque si alguien quisiera ver la revista, ¿cómo la podría ver? Es digital, se puede descargar en los links de cromático, están todas las ediciones de la revista, y pueden acceder a ella, están las seis ediciones, la verdad está como pausado ese proyecto, por todo lo que conlleva las exposiciones presenciales. Ana María, cuéntame cuántas, más o menos cuántos artistas conforman el colectivo cromático, si es un colectivo abierto a todos los géneros, o si es solo de mujeres, cuéntanos. Bueno, diría yo que el colectivo está conformado por alrededor de 60 personas, pues como todo van, vienen muchas personas, pero pues siempre estamos invitando a las mujeres a que hagan parte de él, también estamos invitando mucho a las disidencias sexuales, a que hagan parte del colectivo, ya que estas personas no tienen un gran respaldo a la hora de exponer. Entonces, incluso en la última muestra tuvimos a una mujer trans, y fue muy importante, y es muy importante también que estos espacios también de juventud, de las personas que estamos surgiendo, den también paz a las personas que son muy importantes y que han sido muy silenciadas en muchas ocasiones. Bueno, qué bueno, porque entonces esto también es un espacio de integración, donde se trata como de evitar la segregación, porque a veces en el arte hay espacios donde hay sectores muy segregados. Qué bueno que me digas que tienen también incluida la población eslete y cum más, me parece maravilloso porque de verdad que hay mucho talento y muchas virtudes en todos ellos, entonces me parece genial y bienvenido sea eso porque de verdad que también las personas que nos están viendo pueden vincularse a este colectivo, entrar, mirar y antojarse para que se adhieran, porque la idea me imagino que es que cada vez ser más, para ser más productivos y sacar el colectivo adelante. Ana María, me hablabas ahora de exposiciones, qué exposiciones han hecho como colectivo cromático. Bueno, como te comenté, hicimos unas en Laureles, esas fueron tres muestras, pero diría yo que las más importantes y ya las que son propiamente de cromático con este enfoque de género es Atrevidas. Atrevidas se realizó en el Palacio de Bellas Artes en marzo, tuvimos la primera muestra de marzo a abril y la segunda muestra la tuvimos en Envigado de septiembre a octubre. Bueno Ana, antes de que sigas, ni me voy a tomar el atrevimiento de interrumpirte para que nos cuentes qué es Atrevidas, en qué consiste. Atrevidas es una muestra de arte feminista y arte menstrual, es la primera en Medellín y en Envigado con este enfoque pues tan específico. Es una exposición completamente habitada por mujeres, en la primera muestra tuvimos 25 mujeres y en la segunda 14 y es una muestra que invita a las mujeres y procura que las mujeres artistas tengan un espacio, ya que en muchas exposiciones y nos ponemos a ver en museos, en galerías de exposiciones por ejemplo de 20 personas hay dos mujeres, entonces queríamos ese espacio completamente habitado por mujeres, por mensajes femeninos para mostrar que es necesario que las mujeres tengan este espacio en las artes plásticas. Lo que más me llama la atención es que están haciendo arte con un proceso que hace parte de la cotidianidad de las mujeres como es el periodo, el proceso menstrual, lo que implica ser mujeres, porque ese tema a pesar de que todo lo vivimos día a día es un proceso que todavía es un tema que todavía se maneja con mucho tabú y recibo como con grata sorpresa que ya podemos hablar de arte menstrual, que sonaría como wow, me imagino también que han tenido muchos detractores del proceso, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, a manera de contexto el arte menstrual es una forma de arte en el que las artistas por medio de las copas menstruales recolectan su menstruación y con ella pintan, es decir la sangre se vuelve tinta y es muy importante y es muy bello porque resignifica ese dolor o todos esos estigmas que siempre nos han vendido de la menstruación, de que no debíamos hablar sobre ello, de que no podemos mostrarlo, que nadie se vaya a enterar que estamos menstruando o cómo se ve y ellas lo hacen recolectándola y pintando. Es muy bonito porque muchas lo transforman en algo diferente, por ejemplo hay una de ellas que me parece importante mencionarla que es Valentina Echeverry, habla sobre el duelo de un familiar por medio de la sangre menstrual, entonces ella dice a mí la menstruación me duele pero me duele más perder este familiar, entonces ella dibuja unos pájaros muertos hablando de ese duelo de esa persona que se fue y de entonces ella también como la sangre significa tantas cosas y hay otra también que me parece pertinente que habla sobre su cuerpo, cómo explora su cuerpo, cómo vive su cuerpo, que es Is Murillo, que también se autorretrata con sangre, es muy bello y muy poético también hablar sobre lo que sentimos y bueno el arte menstrual incomodó pero creo que esa es una de las características esenciales y atrevidas, incomodar. Atrevidas también se llama así porque a lo largo de mi carrera yo también hago arte menstrual, un maestro me comentó en una ocasión que para yo ser una artista de verdad tenía que ser atrevida pero ese comentario no se lo hizo a mis compañeros masculinos, entonces eso me cuestionó muchísimo porque yo como mujer debo entonces esforzarme el doble, que mi obra sea mucho más pertinente en mensaje en muchas otras cosas pero a mis compañeros no les decía eso, entonces siempre hay como una lucha ahí de las mujeres por sobresalir o el hecho de la palabra que él me dijo, ser una artista de verdad, entonces ¿qué es una artista de verdad y por qué me pones a mí esos retos que a mis compañeros por el hecho de ser hombres? ya listo, son artistas de verdad, entonces ese atrevidas a mí me marcó mucho y yo sí, voy a ser atrevidas y por eso voy a ser atrevida y por eso también como que le quise poner ese nombre como bueno todas nosotras porque creo que no es una lucha individual sino es una lucha colectiva, tuvimos ese, esa fuerza por tener que sobresalir ante muchas otras personas. Bueno Ana, súper interesante el tema, de verdad que sí, vamos a irnos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos para que sigamos conversando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Éxito rotundo en Medellín! ¡Del gran circo de luna! ¡The Tomorrow Life 2023! ¡Slicer Man! ¡El auto transforme! ¡Lunes a viernes 6 y 8! ¡Sábados, domingos y festigos 4, 6 y 8! ¡Véalo en Ciudad del Río! ¡Parte posterior del Museo de Arte Moderno! Bueno, regresamos con Ana María Gutiérrez nuestra invitada de hoy que nos tiene fascinados con estos temas y oyéndola hablar empiezo a ver que dentro de algo que parecería loco de pronto empezar a pensar porque muchas veces las mujeres simplemente el saber que estamos en ese proceso nos incomoda, nos indispone, nos predisponemos entonces empezamos como a no llevarla como tan bien y se nos vuelve un momento de malestar y no un momento de bienestar que debería ser y viéndolo como lo estás enfocando veo que hablabas de la compañera que hacía un duelo por medio de pintar como exteriorizar ese dolor me parece una y deberíamos como buscar la forma de que se vuelva también una especie de terapia de terapia para las mujeres porque a veces también nos ensimismamos y nos sacamos ciertas cosas y ahí es donde vamos a la problemática de salud mental entonces me parece súper bacano me encantaría seguir escuchando esas experiencias que han tenido porque de verdad que pese a que a uno como ¡guau! eso se puede sí, también otro tema importante que abordamos a partir de la menstruación y de muchas otras temáticas que aborda Atrevidas es la violencia de género también tuvimos obras muy fuertes en las que hablábamos de la violencia hacia la mujer varias de ellas yo podría mencionarlas aquí todas pero voy a destacar como las más relevantes es Mayra Bertel de Cartagena en la primera muestra tuvimos artistas de diferentes departamentos del país y ella lleva dos obras muy importantes una de ellas habla sobre los asesinatos de mujeres transexuales y cómo entonces ese cuerpo queda completamente como nulo sin identidad y cómo aún no hay unas leyes que respalden a las mujeres transexuales que las mujeres transexuales tienen un promedio de vida de 40 años que es muy corto y no hay garantías en salud para ellas entonces el arte se convierte en eso en un medio para denunciar para seguir hablando de temas que son muy importantes y que son necesarios otra de ellas de Mayra Bertel también es Impermanencias que habla de niñas desaparecidas entonces ella hace unos uniformes de las niñas a medida de las niñas exactas pero en transparencia entonces dónde están esas niñas aún ella hizo esa obra hace varios años y aún no aparecen las niñas entonces es eso atrevidas es cuestionar es incomodar en muchas de estos sentidos también hablamos del cuerpo de la censura de cómo nuestro cuerpo siempre está censurado pero a la vez es vendido en la publicidad cómo sexualizan a las mujeres pero a la vez un desnudo un pezón puede ser censurado en una obra de arte y bueno a partir de Atrevidas tuvimos una cantidad de experiencias maravillosas que nos enseñan mucho también el hecho de ser tildadas de vulgares de que no debíamos hablar de eso nos enseña mucho que toca seguir tenemos que seguir y el no es el motivo para continuar porque es importante es importante y hemos tenido una gran lucha de reivindicar por ejemplo el mensaje de Débora Arango Débora Arango pues para mí para Atrevidas ha sido un referente esencial por su lucha y por su censura también Débora más que Débora nos puede enseñar mucho de censura y cómo aún hoy después de años de la muerte de Débora y después de la década de Débora donde ella tuvo esa lucha y nos dio pie a nosotras cómo aún seguimos en esas cómo seguimos censuradas cómo a Débora la tildaron de vulgar y luego se abanderan de Débora que no que la más tesa que la demostrar en Envigado y de Medellín pero llegamos nosotras con un mensaje parecido con una lucha igual pero aún así no censuradas o están siendo muy vulgares las mujeres no podemos hablar de eso entonces nos dice bueno Débora nos dio pie pero tenemos que seguir luchando escuchándote hablar a veces siente uno que la la sociedad las instituciones censuran pero pero no censuran es a nosotras las mujeres sin llegar a un tema de de feminismo ni ni mucho menos porque soy de las que pienso que estamos trabajando por la igualdad igualdad es equidad entonces porque porque vemos obras masculinas donde lo que vende es eso el desnudo la figura femenina ciertas ciertos procesos que también diría uno como wow pero que si lo pinta una mujer no va a tener la misma respuesta entonces la invitación es a eso a que ya abramos la mente a que no veamos cosas malas donde no las hay simplemente expresión es simplemente mostrar vivencias mira mira lo que contabas ahora de mira todo lo que reflejan lo de los uniformes transparentes pues mira ese ese mensaje que hay ahí ese detrás de entonces cuando tú lo ves de pronto no lo entiendes pero cuando te lo explican ya dices oh wow que bacano entonces si me parece como demasiado interesante y si abrir el espectro y no sesgar no sesgar porque todos vemos de distintas formas las cosas Ana María cuéntame los artistas que conforman cromática cromático el colectivo cromático son solo de Envigado o porque hablabas de Cartagena hablabas entonces mira que es un movimiento casi que nacional si tenemos artistas de Boyacá Cartagena Casanare bueno diferentes regiones del país y en especial Medellín donde están pues las grandes universidades que es como nuestro punto de enfoque los artistas emergentes que estamos estudiando y Envigado entonces si la idea es abrirnos pues al territorio nacional o internacional incluso haciendo esa unión entre todos bueno me parece bastante interesante Ana ¿cuáles son como las expectativas de cromático? ¿qué se sigue para cromático? pues yo esperaría como seguir movilizando estos mensajes cromático cada vez como que se transforma siempre está en constante transformación y me gustaría mucho pues que se volviera algo muy enfocado al género a las disidencias sexuales como te estaba diciendo a la población LGBTIQ y bueno sí esperamos como continuar con estas movilizaciones tener un poco más de apoyo de otras instituciones también formar los artistas cromático también es un espacio de formación de constantemente pues estar dando talleres talleres de hoja de vida de portafolio de presentación de proyectos de gestión de proyectos entonces es como fortalecer a los artistas esperaría yo continuar con atrevidas desde otros formatos desde otras temáticas seguir abordando estos temas y bueno estamos como a las expectativas de muchas cosas sí porque mira solo el nombre atrevidas da para un sinnúmero de temáticas de formas de expresar de sentir de transmitir que es lo más importante yo pienso que lo más importante para los artistas siempre va a ser cómo conectar con las personas que están viendo sus obras porque también como que te obligan como qué querían decir aquí qué era esto para dónde qué bacano pues no se nos habría ocurrido como nunca que esto podría ser un insumo para hacer arte entonces sí me parece bastante interesante y me gustaría que me hablaras de ese de esa exposición que hicieron de cromático donde construyeron la falda cuéntanos un poquito de eso bueno historias tras una falda es un homenaje a Devor Arango el tecnológico de artes de Devor Arango nos hace la invitación a la inauguración de la nueva sede gracias a un maestro que incluso fue mi primer maestro de pintura John Mario Montoya que me invita a participar con el colectivo entonces nos unimos 10 artistas a hacer obras a replicar las obras de Devor en una falda una falda que se puede poner que se puede bailar con ella que es realmente útil y nos reunimos entonces en la inauguración tuvimos 3 obras para pintar las obras de Devor creo que la falda tiene alrededor de 10 obras también aproximadamente y creamos esta falda es un espacio muy bonito porque nos reunimos a pintar entonces hablábamos compartíamos como lo que estábamos haciendo hablamos de las expectativas también que tenemos con cromático y al finalizar la falda una de las artistas se la pone y baila con ella entonces es muy especial porque también lo hicimos en el salón de pintura el que iba a ser el salón de pintura de la Deora y recuerdo muy bien que John Mario me dijo como bueno estrenen ese espacio porque va a ser de pintura no importa que esté así recién pintadito hermoso al fin y al cabo es un salón de pintura y va a estar lleno de pintura en algún momento entonces a la hora del artista ponerse la falda daba vueltas ella hace de circo entonces hizo pues un espectáculo con la falda puesta y voló pintura por todas partes y quedaron las obras de Deora en esa falda esa obra es colectiva yo pues yo la tengo guardada para mostrarla en muchas ocasiones y en Atrevidas en la segunda versión de Atrevidas la expusimos y en la inauguración una chica se la puso a bailar entonces es una obra que esperamos también esté moviéndose poder fortalecerla también crear un vestuario hablar también del arte como eso que pasa por el cuerpo que pasa por la ropa y pues es muy bello porque es un homenaje a las obras de Deora Arango ¿y cómo surge esta idea de una falda? queríamos un formato de pintura diferente y que se pueda mover es muy versátil y pensamos en la falda también como en ese estigma que siempre han dicho que ponerse los pantalones de como a lo masculino ponerse los pantalones queríamos bueno pongamos una falda y también nos daba muchas posibilidades estéticas la falda Bueno está súper interesante la charla pero vamos a ir a un pequeño corte comerciales y ya volvemos con ese tema tan interesante ¡Gracias! 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 De arte, sí! De arte, sí, de arte plástico, de los principios del arte, pues como conceptos muy básicos y ya conceptos más complejos como el arte feminista! Bueno, hay mucho contenido en esa biblioteca. Bueno, entonces según eso, ¿cuántos apartados tendría cromático el colectivo? ¿O son infinitos? Porque cada vez van a salir más cosas, más necesidades y las necesidades son las que van creando la creación de estos apartados Pues, no sé cuántos hay en ese momento, pues como tú dices siempre estamos en constante creación y como ver esas necesidades, tal cual es así como bueno, vimos la necesidad de tener bibliografía, de tener referentes hagamos una biblioteca, tenemos la necesidad de asesorías, de todas esas cuestiones que estábamos hablando, hagamos un apartado de asesoría tenemos la revista, tenemos las exposiciones y bueno, estaremos creando más Bueno, qué interesante, de verdad Ana María, estoy sumergida en cromático hoy tengo como sed de saber más, cómo vincularnos, cómo adherirnos, cómo apoyar esos procesos creativos porque ese también es un espacio, el programa del Consejo Municipal de Cultura es un espacio para mostrar esta creatividad, estas cosas que de pronto no siempre son cotidianas para ver y que son esas cosas que de pronto por el contenido no son tan, no todo el mundo las quiere mostrar entonces qué bueno que nos des la oportunidad hoy de mostrar ese trabajo, ese mundo que abren ustedes para el arte, entonces sí quiero que me des como, no que me des sino que invites a estos artistas tú que estás ahí, tú que eres la creadora del colectivo, cuál es como el, cuál es, fue tu sentir y la necesidad, pero más que esa necesidad es que ellos se identifiquen y digan yo también puedo estar ahí, yo también puedo hacer parte de eso Sí, pues la invitación que siempre hacemos es que hay que buscar más oportunidades las mujeres y los artistas plásticos nos merecemos muchas más oportunidades y nosotros mismos las podemos encontrar en colectivo, varias personas hacen más fuerza que una sola siempre trabajando por eso, entonces no, la motivación es siempre que busquemos más espacios que sí hay oportunidades, pero las debemos buscar y no colectivo cromático y la red de artistas cromático siempre está abierto a todas las posibilidades, propuestas a todas las personas que se quieran vincular a propósito de eso también hay un apartado que se me olvidó mencionar que es Voces Ororas, es un podcast que creamos en el colectivo donde nos sentamos también a hablar con mujeres artistas no solamente de cromático, sino de todas las áreas artísticas y ese también es el propósito de cromático, escuchar la voz de muchas personas de las voces de las mujeres que también son muy importantes porque cromático está muy enfocado en el arte plástico porque es una gran necesidad, pero también está abierto a todo el sector cultural entonces el teatro, cómo podemos encontrar vínculos del arte plástico y el teatro o la danza, que en realidad todos somos un conjunto de, pues somos un apoyo entre todos porque por ejemplo la falda, la falda puede llegar al teatro en algún momento o a la danza y cómo entonces cromático puede apoyar una obra de teatro o puede apoyar una danza o todo, todo puede ser como un conjunto de muchas cosas y es eso, buscar esa colectividad, que las personas lleguen, se acerquen bueno, qué puedo hacer, tengo este tipo de arte y movilizarnos a todos en un colectivo Ana, escuchándote hablar me surge una cantidad de inquietudes y se me revuelca la cabeza pensando, si yo no soy artista, pero encuentro que me identifiqué con esto que estoy escuchando, que me pareció una forma chévere de soltar qué bueno sería que próximamente nos estén contando que el colectivo cromático ya tiene un apartado donde también están abiertos para brindar apoyo, ayuda a estas personas que de pronto no han encontrado la forma de liberarse de soltar tensiones y que sería una herramienta maravillosa para esta problemática tan grande que tenemos de salud mental, sería una idea y una propuesta interesante encontrar eso, ¿crees que es posible, que es viable, que pronto el colectivo no que se abra para todo el mundo, pero que sí que habrá un apartado para las que de pronto encuentren identidad con esto? Sí, claro que sí, es muy importante y creería que lo hemos construido pero aún no es como una herramienta tan fuerte que tenemos en este momento por ejemplo en las Atrevidas siempre está acompañado de talleres y en esos talleres tuvimos uno muy bello que se llamó Hagamos Arte Feminista en el que invitábamos a las artistas a hacer collage a partir de los mensajes de las otras mujeres, entonces buscar esos mensajes en las otras mujeres hace que las otras mujeres, las artistas o las mujeres incluso que participaron sin ser artistas encuentren como bueno, yo puedo hablar de esto que me pasó y crear a partir de eso, el arte como arteterapia es muy importante porque sana, porque expresa, incluso ni siquiera hay que expresar con palabras, simplemente con dibujar, con recortar, con encontrar en las otras ese mensaje que también puedo buscar como yo apoyo en eso o darme cuenta como a ella le pasó eso y se llama así o por ejemplo a ella eso era violencia para ella, entonces a mí me puede estar pasando algo parecido y yo puedo buscar ese apoyo, entonces creo que sí, hemos hecho talleres, no lo hemos enfocado completamente como en arteterapia, pero puede volverse eso, realmente como te digo Cromático está abierta a todas las posibilidades que puedan aparecer y obviamente está muy enfocado en apoyar a las mujeres y a todo el público en general a movilizar mensajes. Bueno, definitivamente un tema que nos sumerge en muchas inquietudes, vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Éxito rotundo en Medellín del Gran Circo de Luna! ¡The Tomorrow Life 2023! ¡Slicer Man! ¡El Auto Transformer! Lunes a viernes 6 y 8, sábados, domingos y festivos 4, 6 y 8. ¡Véalo en Ciudad del Río! ¡Parte posterior del Museo de Arte Moderno! Bueno, nuevamente acá con nuestra compañera Ana María, ya es mi compañera, ya no es mi invitada, sino mi compañera porque me siento totalmente identificada e involucrada con todo lo que nos has venido contando. Ana, ¿cómo se sustenta un colectivo de este tipo? ¿De qué viven? ¿Cómo se sostienen? Bueno, hemos tenido dos grandes convocatorios que hemos ganado, pero pues ha sido un proyecto autogestionado realmente. En muchas ocasiones hemos hecho como ferias de emprendimientos, hemos hecho como muchas formas pues para financiar estas ideas. Al principio era completamente auténtico y sin presupuesto, pero se han venido dando como estas oportunidades para continuar. Muchos de los artistas también como ven una forma de visibilizarse, entonces gracias a esa visibilización ya se puede acceder a un recurso y estamos en constante pues como crecimiento en ese sentido de presentarnos, de que todos nos apoyemos. Realmente no es un proyecto que solamente me va a beneficiar a mí, sino que siempre pensamos en colectivo y esperamos también más adelante como abrir un espacio para que los artistas también ganen un poco más a la hora de exponer. Es curioso que en todas las áreas artísticas se les da un pago fijo a los artistas por su labor. Un músico se le da el pago por sus dos horas de trabajo, por lo que sea del concierto, por ejemplo. Pero los artistas plásticos se exponen y en muchas entidades simplemente no, es que ya el honor de estar exponiendo. Y nosotros qué rico tener el honor, pero no vivimos de eso. Incluso en varias ocasiones nos han dicho como no, ya es suficiente que estés en esta sala. Esa sala es suficientemente prestigiosa y eso te da visibilización. Y está muy bien, pero más adelante necesitamos encontrar eso que nos va a dar el sustento de poder vivir del arte. Entonces esa es como otra gran inquietud que tiene Cromático y que estamos trabajando en eso. Por eso la motivación, por eso queremos fortalecerlos mucho para realmente poder vivir de esto, que es como una de las grandes cuestiones del arte plástico. Ana, ya para ir cerrando nuestro programa, qué pesar, porque de verdad que está demasiado encarretador. Cuéntanos qué se sigue este año como en agenda de Cromático. ¿Qué tienen? ¿Qué les falta? ¿Dónde van a estar? Bueno, vamos a continuar el podcast Voces Sororas, que me parece un espacio muy importante porque entonces estamos entrevistando a mujeres y también qué proyecto tienen esas mujeres que apoyan a Cromático o que son parte de Cromático. En este año muchos de los artistas de Cromático están terminando su carrera, entonces vamos a estar también movilizando esas invitaciones a las exposiciones de grado que son muy importantes, son muy bellas de apoyar. Realmente ya hace una semana terminamos el último proyecto pues así como grande de este año que fue el Atrevidas, pero vamos a seguir movilizándonos. El 14 de noviembre, que es el Día de la Mujer Colombiana, yo voy a estar dando un taller que se llama Fuera de Línea, donde hablamos de las mujeres artistas de la historia del arte que han sido sacadas de esa línea del tiempo del arte. Entonces es una comparación muy bella entre las mujeres, el mensaje de las mujeres y el mensaje de los hombres. ¿Cuánto vale una obra de un hombre y cuánto vale una obra de una mujer y por qué? Entonces cuestionamos todo eso y al final vamos a hacer unos bocetos de qué falta, qué falta por decir, qué falta por decir por las mujeres. Y esta es una invitación pues para todas las mujeres y todos los hombres y todas las personas que quieran participar en este taller, lo vamos a dar en Casa Blanca. Entonces es un espacio muy bonito por ser la casa de Débora y pues estamos aliándonos con Secretaría de Cultura para hacer como un cierre de este año y de esta alcaldía con estos mensajes, pues con este honor o este homenaje que le hacemos a Débora porque también se celebra el adilicio de Débora y queremos hacer una reunión pues de varios eventos de mujeres y de mujeres artistas. Entonces fuera de línea es también un taller que vamos a estar dando, estamos también invitando a las personas a que se inscriban, muy pronto va a salir la publicidad en las redes de Cromático y bueno, continuar con muchas otras cosas. Bueno, esperamos que el Consejo Municipal de Cultura sea invitado a esta actividad, me parece maravilloso. O sea que Cromático se fortalece porque ya la gran mayoría se van a graduar, van a culminar estudios, entonces Cromático va a quedar como un roble con raíces muy firmes para seguir aportando ya desde el panorama profesional y me imagino que van a ser cosas increíbles y que van a abrir más el espectro de Cromático. Me alegra mucho, te doy las gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa y para finalizar quiero que nos cuenten cuáles son las redes sociales de Cromático, ¿dónde los encontramos? Bueno, aparecemos en las redes sociales, en Instagram como Revista Cromático, en YouTube como Red de Artistas Cromático y bueno, estamos por ahí publicando constantemente las exposiciones, las invitaciones, los talleres, todo, por ahí nos pueden encontrar. Bueno, Ana María, mil, mil gracias por haber estado acá, qué gusto, qué honor y como decías ahora, a veces los artistas los despachan con el agradezca que, lo mostré, lo presenté, pero no lo vamos a seguir permitiendo, por eso como artistas nos estamos formando, nos estamos capacitando para no permitir que nos sigan vulnerando. Muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa, un abrazo gigante, nos vemos en la próxima. Chau, chau.